La próxima nota la presentamos desde el Colegio Mecenas. ¿Qué te parece, Rosana? Tenemos la suerte y el agrado de contar con la visita del escritor Martín Blasco, quien nos acompaña hoy después de un cierre de trabajo de los chicos, que estuvieron trabajando todo el mes de junio con las obras de él, de su autoría, y como broche quisimos tener la visita de él. Y hoy el contacto del escritor y los pequeños lectores. Es una experiencia inolvidable y que no siempre se tiene la suerte de poder realizarla. Hoy con unos chicos que preguntan mucho, Martín, y que seguramente sorprenden con cada una de sus interrogaciones. Hola, ¿qué tal? Sí, es lindo, siempre es muy lindo tener contacto con los lectores. Y en este caso, por suerte, están muy entusiasmados. Leyeron muchos libros diferentes y por suerte están contentos y con preguntas. Hablemos de esos libros que ellos leyeron. Bueno, en este caso, ellos leyeron Maximarote, 5 Problemas para Don Caracol, El Misterio de la Fuente y El Desafío del Caracol. En literatura infantil, cuando hablamos de libros, hablamos a veces de edades muy distintas, y por lo tanto, libros muy distintos. Algunos son libros muy chiquititos para chicos que están en primer grado, y si estamos hablando, por ejemplo, de séptimo, estamos hablando de una novela. En este caso hay de todo. Maximarote es una novela, El Desafío del Caracol es un cuento. Así que, bueno, cada historia es diferente. Algunas son de humor, otras son de misterio. ¿Qué impresión te llevas de estos pequeños lectores? La mejor, la mejor, la mejor. Se ve que lo disfrutaron, que es lo más importante con la literatura. Y muchas preguntas, unida y vuelta, muy constante, muy dinámico. Sí, 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 sí. Tienes muchas preguntas y eso siempre está bueno, porque el libro lo completa el lector, lo termina de escribir el lector. Entonces las preguntas siempre vienen bien. ¿Cuándo empezás a escribir? ¿Cuándo empecé? Decís, y la verdad que toda la vida escribí, digamos. Pude empezar a hacerlo de una forma más seria y profesional a partir de los 25. Ahora ya tengo 37, así que tengo unos años ya en esto. Decías que el hecho de ser papá influyó mucho en inclinarte hacia la literatura infantil. Totalmente. O sea, venía de toda la vida escribiendo. Yo en principio estudié para ser guionista, quería hacer cine. Y cuando fui padre, empecé a elegir libros para leerle. Y ahí me descubrí un mundo que me era fin y que tenía que ver con el tipo de historias que a mí me gustaban. Me largué y, bueno, tuve suerte y acá estamos. Que sea buena tu estadía en Corrientes. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué reflexión deja para Mecenas todo esto? Bueno, una linda experiencia, una propuesta que surgió de los docentes, aprovechando la literatura. Y vos sabés, Roxana, que un libro siempre te invita a viajar por lugares que por ahí uno no accede, a conocer personajes que por ahí en la imaginación de algunos niños aparecen. Y la experiencia directa con el autor de los libros y que los chicos se den cuenta que cualquiera puede escribir, que solo hay que proponérselo y también tener la paciencia porque de una no sale una escritura buena. El pomelo es abuelo de Lima.